Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a charlar el día de hoy acerca, pues del desasosiejo, así como se le menciona. Cuando aparecen ciertas manifestaciones que nos sumen en una preocupación constante, en un miedo, en un temor. Cuando nos preguntan eso decimos, tengo desasosiejo. Así que, pues, hay persona que no conozca el desasosiego, que es una vivencia de la angustia propiamente. Es una sensación de agitación, incertidumbre. También de impaciencia, ¿eh? O un temor no ubicado, un temor difuso. O lo que llamamos zozobra. Así es de que pudiéramos decir que esa sosiego e inquietud, pues es lo que a veces nos acontece. Pues previo a la ansiedad, quizá, o un trastorno de ansiedad. Bueno, pues, puede ser un componente emocional, ¿no? Se refiere a sufrir palpitaciones o a tener, incluso, fisiológicamente, tener la presión arterial elevada. O bien que esté uno sudando. Esto puede ocurrir. El individuo que esté inquieto lleva a cabo una conversación negativa consigo mismo. Eso le impide concentrarse en lo que está haciendo. Bueno, vamos a un ejemplo. Los estudiantes que están ansiosos durante un examen, cuando lo van a presentar, o sea, previo al examen, se dicen repetidamente que van a reprobar, o que la memoria les va a fallar. Bueno, ese tipo de pensamientos interfieren con la acción verdaderamente importante en ese momento, que es el momento que están haciendo el examen. Ya están interferidos, están inducidos. Entonces, decimos, ya traen la sentencia de fracaso por sí mismos dictada. ¿Pero eso se debe a qué? Pues porque las áreas del cerebro encargadas de resolver las preguntas del examen se están utilizando en la especulación, ¿no? En posibilidades que no se van a presentar, sencillamente. Son las mismas áreas del cerebro, pero están ocupadas por ese tipo de actitud negativa, ¿no? De fracaso. Y bueno, cuando llega el momento de actuar, pues definitivamente ya no hay motivación, porque uno ya va predispuesto a que algo falle. Así que no haya éxito. Que haya fracaso. Bueno, estamos describiendo a la mente ansiosa. Entonces, ya quedó claro que hay dificultad en estas personas para focalizar sus recursos mentales eficientemente. La inquietud, el desasosiego puede referirse también a una sensación de preocupación. Por ejemplo, una madre puede decir que está inquieta porque su niño no ha llegado a casa a la hora que le viera. Está preocupada, está justificado, ¿no? Puede ser también preocupación por conductas que llevan a cabo los demás. Por ejemplo, puede decir, me preocupa que mi pareja no coma sano. Sí, son preocupaciones, pero están ubicadas, ¿no? O sea, toda persona experimenta desasosiego cuando algo no acontece como esperaba. O bien cuando hay un estímulo que se interpreta como amenazante. O cuando hay que atajar una situación difícil. O soportar una circunstancia desfavorable. Todo esto sucede, ¿no? Y pues es parte de la vida diaria, pero hay que saber lidiar con eso. Además, el desasosiego asalta muchas veces a la persona sin ninguna causa aparente. Aquí vamos nosotros, ¿verdad? Cuando está justificada, bueno. Sencillamente, pues habrá que evitar la especulación, ¿no? Porque luego estamos especulando. Vaya a pasar esto o lo otro. Bueno. Son pensamientos preventivos que llegan a la exageración. Porque el cerebro, pues, la mente va más allá de un límite que marcamos como prudente. Bueno. Entonces, pues, sí. Cuando no está justificado, cuando no podemos decir que tiene su lógica, pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, la persona también experimenta desasosiego. Son algunas sustancias bioquímicas, digamos, que están circulando en exceso, hormonas sintéticas o bien adrenalina por el estrés, por el nerviosismo. Es cuando la persona no está totalmente armonizada y de repente surge esa sensación desagradable, desasosiego. Como la fiebre es al cuerpo, ¿no? Cuando aparece la fiebre, pues, definitivamente entendemos que nuestro cuerpo, aparte de estar dando un aviso, ya se adelantó para defender de alguna infección nuestro organismo, ¿no? Ya estamos conscientes de que si hay fiebre hay que indagar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la exposición que tuvimos que nos está generando una situación de quizá una infección, ¿no? Porque hay fiebre, pues, por diferentes circunstancias, pero siempre lo tomamos en cuenta como algo positivo, ¿no? Claro, estamos hablando de la vecina tradicional. O sea, es un aviso, es una situación en la cual ya está trabajando nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, en este caso, podríamos decir entonces, concretamente que la fiebre es al cuerpo y que el desasosiego, la ansiedad, es al alma. También está avisando, ¿no? No con fiebre porque es una cosa que sucede en nuestras emociones. Entonces tiene que ser a través de una emoción la manifestación y en este caso, pues, es sentirnos con desasosiego. Son síntomas, ¿no? Ambas, fiebre y desasosiego, que nos avisan de que algo no está operando adecuadamente. Puede ser en el cuerpo, puede ser en el alma, ¿no? Ya vimos cómo es la manera de detectar. Pues, estando atentos a los avisos. A veces las causas se pueden entonces descubrir, concretemos, ¿no? Pero otras veces se nos escapan. Sí, efectivamente. Nace unas veces de nuestro núcleo interior. Estamos confundidos, estamos en caos. Otras como una reacción asociada a un temor, a una inseguridad. Puede ser a un sentimiento de frustración o de fracaso por no llegar a metas, no concluir obras. Bueno, algo falló. Pues, tenemos que adaptarnos, ¿no? Aquí es muy importante, entonces, cuando se hace a la situación, utilizar, por ejemplo, plantas adaptógenas, ¿no? O sea, no podemos cambiar lo que sucede. Sin embargo, sí podemos adecuarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar plantas que nos auxilien, ¿no? Plantas adaptógenas. Que, pues, la situación está como está, ¿no? No hay vuelta atrás. Pero, sin embargo, viene la aceptación. O sea, viene la solución. Primero, entender y luego, adaptarse. Y aquí utilizamos ese tipo de plantas con esas acciones terapéuticas. ¿Cómo nos sentimos, entonces, a veces? Como fracasados. O con ese sentimiento de frustración, de incertidumbre. Son cosas internas que a veces no podemos separar pues de nuestra vida que, sin embargo, sí las podemos atender, superar. Ahora, ¿a quiénes les pasa esto? Bueno, tienen ánimos de ofender a las personas menos maduras, menos integradas psíquicamente, que, de momento, pueden estar inestables. Pues, sí. No está segura la persona de sus propios recursos internos. Entonces, así se presenta esta manifestación como una zozobra, ¿no? Como un desasosiego. Claro, tiene diferentes grados de intensidad. A veces suave, ¿no? Si la persona es fuerte, si está madura, si está consciente de que eso puede suceder. A veces, de una forma leve, puede ser que la misma persona fuerte, pues, esté fragilizada por algún evento que le causó molestia, frustración, dolor, tristeza, ¿no? Entonces, en ese momento está fragilizada. O puede ser una persona que, de por sí, pues, sea muy poética, muy sentimental, muy platónica, ¿no? Bueno, pues, son más sensibles. Pero, sea como sea, en este caso, tenemos que utilizar nuestras plantas para resolver. Estamos en una sociedad, pues, que genera, digamos que es un caldo de cultivo para el desasosiego, para la incertidumbre, para el miedo, para la zozobra. Nuestro entorno está realmente muy delicado. Entonces, muchas personas no disfrutan de una verdadera y enriquecedora vivencia de serenidad. Entonces, están sin percatarse muchas veces de ello. Fíjese, es importantísimo esto, ¿no? A veces no lo saben que tienen desasosiego. Así es de que por eso es de que nosotros siempre hacemos hincapié en los síntomas, ¿no? Para que identifiquen, porque a veces como que ya hicieron costumbre, pero, obviamente, el cuerpo va sufriendo un desgaste, una degeneración, un envejecimiento, porque está sometida a una intranquilidad la persona y por lo tanto, pues no duerme bien, ¿no? Tiene diferentes molestias que habrá que atender porque pues tiene que la persona recuperarse, ¿no? Para pues su vida diaria o para evitar que esta persona sufra una crisis más severa. Veamos, ¿qué es lo que percibe la persona? Una sensación de nerviosismo, está agitada, está tensa, o bien, eso sí es muy alarmante cuando uno tiene este pensamiento, por ejemplo, que les digo ahorita, sensación de peligro inminente, ¿no? Algo me va a pasar y se va a morir, alguien van a atropellar y se va a caer de la azotea, bueno, una serie múltiple de pensamientos donde uno nada más se está especulando, ¿no? No va a pasar nada, simplemente nos sentimos así, no porque estemos nosotros anticipándonos al futuro, porque eso no es posible, estamos así porque nuestro sistema nervioso ya está muy colapsado, por eso es que sentimos pánico o percibimos que quizá ven una catástrofe, todo eso es algo que tiene escasas probabilidades de que suceda, nuestro ritmo cardíaco se ve aumentado, tenemos desasosiego, nuestra respiración a veces no lo percibimos pero nos lo dicen, es acelerada, lo que se llama hiperventilación, sudamos constantemente, tenemos temblores, tenemos una sensación de debilidad, de cansancio, nos falta la energía, también pues no nos concentramos porque no podemos desviar nuestro pensamiento de lo que tristemente tenemos focalizado como importante, ¿no? que son los miedos a lo que suceda, a lo que nos ocurra, bueno, a veces cuando preguntamos a la persona no lo tiene identificado su miedo, simplemente tiene la sensación, o sea, no está justificado, tiene problemas para conciliar el sueño, incluso padece problemas gastrointestinales, ¿no? las clásicas inflamaciones de gastritis, colitis, gastroenteritis y demás, o sea, todo el tracto digestivo es muy inflamado, no puede controlar esas preocupaciones, se le muestra difícil, aunque la estén asesorando, aunque la estén orientando, aunque la persona tenga alguien de confianza que le dice, oye, pero controla tus preocupaciones, pues son realmente especulaciones eso de que algo va a pasar, algo te va a suceder, alguien va a morir, es tus nervios, que están muy desgastados, decimos así coloquialmente, ¿no? Entonces, pues le cuesta trabajo entonces controlar las preocupaciones, hay que evitar, ¿no? porque realmente la persona pues tiene un problema, sí, que se manifiesta con emociones que están al borde, ¿no? de un colapso, pero la persona necesita tonificarse, ¿no? sus nervios si sabemos que están bajo el efecto de muchas presiones, de mucho desgaste, bueno, pues necesita fuerza, necesita vitalizarse, entonces hagamos una fórmula en la cual claro, vamos a considerar reforzarlos, vamos a considerar estar con mucha resistencia, ¿esto cómo lo vamos a lograr? pues desde luego que con las plantas, las plantas tienen ese poder, esa fuerza de poder este, hacer que la persona, sus nervios están más acordes con los requerimientos, ¿no? o sea, en otras palabras que estén más fuertes, y esto pues lo vamos a lograr exactamente con una formulación que tenga esa finalidad, así de simple, ¿no? esa finalidad que a veces buscamos y no encontramos, ¿no? claro, pueden recibir asistencia de una persona experta en manejar emociones, pero hasta ahí llega la asistencia que requieren, ¿no? a nuestro saber, también se requieren tónicos los herbales, las plantas, porque es un aspecto de nutrición muy específica en este caso para el sistema nervioso porque igual hay nutrición para un riñón que también está con falta de fortaleza, que está colapsando, que no quiere trabajar bien, también hay tónicos pulmonares o pectorales que tiene que ver con esa intención que a veces tenemos que implementar que es que los pulmones resistan, aguanten, oxigenen bien, entonces utilizamos plantas para este propósito, que entonces nos dice que no, para un sistema nervioso colapsado no tenemos también a sí mismo que utilizar tónicos nerviosos, ¿sí? la lógica no lo dice y desde luego que una lógica que fue estudiada por científicos pues de todos los tiempos y de todas las culturas, ¿qué plantas tienen ese poder? pues vamos a verlas exactamente el día de hoy, vamos al corte y regresamos, bien pues estamos platicando de cómo atender debidamente pues una situación en la cual pues la persona pues está intranquila, tiene desasosiego y claro ya dimos algunas señales porque les digo que a veces las personas como que se acostumbran como que se resignan, esa sería mejor la palabra, no se resignan al padecimiento piensan que no sé que lo merecen que es un castigo que ya pasará o que no requiere de atención o que es por la edad y nada de eso debe de sentirse bien el estado natural del hombre es estar saludable no estar enfermo hay que evitar ese conformismo no hay que atendernos bueno entonces decimos que el desasosiego se presenta cosa emocional ya vimos o un sufrimiento emocional algo está sucediendo hay que desactivarlo algo subyace que también hay que erradicarlo pero bueno hay algunos síntomas físicos que nos pueden orientar juntos ¿no? entonces pues vamos a ver cuál es por ejemplo la irritabilidad ¿no? bueno no tiene que ver con el carácter a veces ya pensamos que es parte del carácter porque ya tiene tiempo que la persona es irritable ¿no? todo le molesta se enoja con cualquier cosa pues claro pues estamos viviendo una zozobra un desasosiego que no podemos identificar es interno ¿no? lo externo pues sí identificado y luego pues ya solución o a veces falta la capacidad puede ser igual la persona está molesta está inquieta se vuelve muy impaciente manifestando ¿no? de que está impaciente no puede concentrarse no puede digamos meditar estoy exagerando un poco pero quiero decir que no puede tener la mente en blanco para que descanse su cerebro porque si no está trabaja y trabaje ¿no? decimos tiene pensamientos muy laberínticos que no lo dejan ni dormir ¿no? no llega a ninguna parte y está piensa y piensa es todo un caos porque finalmente pasa el tiempo pasan los días pasan los meses y la persona aún no define tiene su pensamiento ¿no? está orgando está buscando intentando asentar de dónde partir para resolver pero pues se le dificulta porque es un problema no de análisis es un problema nervioso es un problema mental es un problema que tiene que ver con el sistema nervioso tenemos que hacerlo más eficiente más activo más participativo y con eso estoy diciendo que necesitamos ciertas plantas tónicas la persona pues obviamente se fatiga fácilmente ¿por qué? porque está agotada de tanto pensar tiene tensión muscular porque esos miedos hacen que uno esté como apretado del cuerpo ¿no? eso desgasta cansa por eso la persona está fatigada no puede dormir bien la persona entonces no recupera sus energías cuando se despierte en la mañana está bien cansada hasta dice la persona amanecí más cansado que cuando me acosté y es verdad es verdad imagínense día a día se convierte en algo que es intolerable es postrante hay que utilizar plantas que den esa energía sin crear dependencia ¿no? que por sí misma estén generando una energía que necesitamos para el día a día necesitamos esa energía para activar la mecánica biológica cerebral para que trabaje todo nuevamente exactamente con un este una sincronía que necesitamos ¿no? para decir ahora sí ya tengo el balance una de las plantas que yo sugiero es el licoris una planta que da mucha energía ¿no? se cultiva por allá por la Mongolia en las estepas mongólicas bueno será silvestre pero algunas personas ya lo cultivan de manera orgánica hoy en día ¿qué sucede con esta planta? allá en Mongolia las distancias son enormes tremendas entonces la persona ¿qué hace? corta plantas que le den esa energía para atravesar esas zonas inhóspitas son bellas ¿no? pero son inhóspitas o sea difícil ¿no? entonces para no fatigarse y sucumbir a la fatiga pues mastican la raíz de licoris es dulce es muy dulce bueno no causa no causa fastidio es un dulce que exactamente es el que da la energía tampoco produce obesidad pero da energía energía en todo el cuerpo todas las células no nomás energía para el trabajo ¿no? sino energía cerebral eso es bien importante la energía cerebral porque a veces ya nos duele toda la cabeza la sentimos hueca la sentimos que nos está punzando hasta oímos el latido del corazón en el oído pues que significa que la persona tiene mucho agotamiento entonces que vamos a utilizar licoris hay más plantas pero vamos a platicar de este el día de hoy Rubén está con nosotros tiene mucha experiencia es un experto en plantas medicinas desde nacimiento porque pues sus padres también fueron en grandes hermularios muy conocidos muy célebres pero vamos a hablar con él para que nos diga que nos platique cómo es que yo puedo manejar el desasosiego utilizando pues esta planta licores y qué más puedo hacer con ella adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias por la invitación maestro efectivamente esta planta actúa de manera increíble en el sistema nervioso y nos ayuda a atender todo tipo de trastornos emocionales incluida la depresión aquella persona que sufre mucha tristeza aquella persona que tiene pensamientos recurrentes negativos le apoya le ayuda a salir de ese estado depresivo calma la mente es ideal para aquellas personas que tienen preocupaciones constantes tienen que hacer uso de licorís para que su mente se tranquilice puedan estar calmados puedan llevar a cabo sus actividades del día a día sin necesidad de estar preocupados por cualquier cosa además eleva el estado de ánimo nos libera de la fatiga nos da mucha alegría nos da mucha energía nos permite estar contentos nos apoya para la fatiga crónica la fatiga ya de mucho tiempo que se lleva arrastrando ya de muchos años con toda confianza se puede ocupar esta maravilla de planta el licorís pero tiene otros usos que son especialmente útiles cuando hay mucha enfermedad de las vías respiratorias se le considera una planta pectoral en herbolaria decimos que una planta es pectoral cuando se ocupa en el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias en este caso esta planta combate asma aquellas personas que sufren que padecen de asma no duden en utilizar esta planta es maravillosa y también cuando hay presencia de falta de aire cuando la persona bueno así lo refiere dice que le falta el aire que tiene que jadear mucho que apenas si sube una escalera y ya se anda quedando sin aire bueno entonces aquí se ocupa esta planta medicinal el licorís excelente planta una planta maravillosa que se tiene muy alta estima para infecciones de las vías aéreas ya sean causadas por un hongo ya sean causadas por una bacteria o por un virus suaviza las mucosas de los pulmones ideal para cuando la persona tiene mucha inflamación en los bronquios que siente los bronquios muy irritados o a veces lo refieren así los pacientes que tienen un moco muy espeso muy adherido hay que utilizar esta planta ya que tiene una acción terapéutica importante que es la de expectorante cuando escuchen esta palabra de expectorante se refiere a que puede expulsar puede arrojar todo ese moco espeso y todas esas flemas espesas con mucha facilidad las despega esas flemas adheridas como bien lo mencionaba el maestro cuando se presenta la fiebre pues no hay que atacar la fiebre porque la fiebre solamente es un mecanismo de defensa del organismo pero si se puede atenuar a través de utilizar esta planta esta planta dulce que además tiene un sabor muy muy rico muy especial para atenuar y mitigar esa tos recurrente esa tos que a veces llega a lastimar y llega a irritar la parte de la garganta además eleva el sistema inmune muy bueno muchas personas están buscando con qué fortalecer su sistema inmunológico esta es una planta una opción que usted puede tomar que usted puede aprovechar es excelente se llama licoriz y además después de la fiebre pues también viene una deshidratación aquí tiene doble beneficio la planta ya que no solamente ayuda a reducir la fiebre sino que además es una planta que hidrata hidrata muy bien sobre todo cuando la persona después de este ataque de fiebre que ya sudó mucho ya mojó las sábanas pues queda deshidratada hay que hidratarse con esta planta licoriz apoya al sistema digestivo también sobre todo cuando hay mucho ardor en el estómago como si se trajera chile por dentro del estómago mucho calor como si estuviera quemándose nuestro estómago bueno la presencia de acidez lo que hace el licoriz es atender este tipo de problemas cuando se presenta el cólico cólico estomacal uno no puede estar sentado no puede estar parado ya no encuentra la posición que tomar para aliviar para mitigar bueno es muy sencillo solamente tienen que tomar el licoriz cuando hay pesadez de estómago se ocupa alivia el estreñimiento cuando ya es un estreñimiento crónico ya de mucho tiempo ya que como lo decía aquella herbolaria alemana y del garda de vingen decía que prepara al organismo para la digestión de esta planta licoriz además de que protege es un excelente protector hepático ideal cuando hay malestar en el estómago las personas que abusan en el consumo de bebidas embriagantes pues deben de limpiar y tonificar su hígado a través del consumo de licoriz cuando se presentan las indigestiones bueno ya no tiene que sufrir puede liberarse puede puede reconfortarse a través del uso de esta maravilla de planta que es el licoriz además las mujeres que están entrando en etapa de menopausia o de climaterio les puede apoyar bastante sobre todo cuando la mujer tiene estos terribles cambios de humor a veces está contenta a veces está triste bueno no se le puede decir nada porque ya se molestó ya se enojó entonces hay que darle esta planta para apoyarla en esta etapa de su vida en donde tiene un desequilibrio hormonal esta planta les provee fitoestrógenos fito quiere decir de planta y estrógenos pues una hormona muy importante en la mujer les ayuda cuando presentan los bochornos que presentan esas sudoraciones que tienen que estar pues con un abanico tienen que estar cerca de un ventilador los pacientes se refieren que no aguantan ese bochorno ese calor están sude y sude bueno se les da esta planta en apoyo para mujeres que están en etapa de climaterio cuando hace mucho calor cuando los días son muy calurosos que vienen las olas de calor que creen esta planta reduce el calor corporal entonces también se puede tomar en épocas de mucho calor para evitar el golpe de calor para cuidar a nuestros ancianos a nuestras personas de edad adulta se les da para que no les vaya a dar esto del llamado golpe de calor les permite controlar muy bien su temperatura hay que usar este licoriz las personas que estén preocupadas que tienen una preocupación excesiva por su peso por quieren mejorar su imagen corporal pueden utilizar el licoriz ya que tiene un pequeño secreto esta planta nos va a ayudar a calmar y a mitigar el hambre entonces no vamos a comer de manera excesiva o no vamos a tener esta llamada hambre emocional bueno así lo me lo han platicado los pacientes que se sienten tristes y comen se sienten preocupados y comen esto como una manera de llenar ese vacío emocional entonces para modificar su química cerebral y permitirles no tener esta ansiedad por comer se les puede dar con toda confianza esta planta además también mitiga la sed la sed porque las personas que tienen problemas de retención de líquidos la pueden ocupar para que ya no se estén hinchando el paciente me dice bueno es que a lo largo del día voy engordando amanezco más flaquito y ya voy engordando voy engordando pues no es que vayan engordando es que están reteniendo líquidos hay que tomar esta planta y hay que aprovecharla porque es muy dulce adelante maestro bueno vamos al corte regresamos no soliciten las fórmulas que requieran y con gusto las vamos a elaborar de inmediato estamos en la mejor disposición de hecho también no se le olvide que para que le podamos enviar fácilmente de manera de manera pronta su fórmula proporciona nos un correo y con gusto va rapidísimo bueno para que no espere más nosotros la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella de todas ellas todas esas fórmulas que tenemos ahí todas testimoniales todas excelentemente preparadas ahora también ahí mismo puede usted enviar la fórmula a alguien que no tenga fórmula que la requiera o bien usted puede adquirir los productos de su fórmula en la tienda en línea ahí directamente para que le lleguen a las puertas de su hogar para que le llegue facilísimo y rápido para no esperar más bueno la página anotamos nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores vamos anotando tienda de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones como una cuadra de la farmacia París cerca de ahí hay una cuadra de la farmacia París el establecimiento ubicado en calle 5 de febrero número 48 bueno anotamos los teléfonos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienen la villa en calle Garrido número 203 esta ciudad de México calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en Zumpango también tienda autorizada plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el Zahualcó y el Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Puente de Alvarado centro de asesoría herbolaria en Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres que hay del metro Hidalgo metro revolución anotamos el teléfono 55 575 575 57030943 55 57030943 tienda en el paradero de Metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero de Metro Zapata la carrera de Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los teléfonos para que usted nos marque vamos al corte y regresamos con la fórmula bien continuamos ahora si nuestra fórmula ya dimos los teléfonos para que usted verdad conozca a nuestros patrocinadores ahora vamos a dar la fórmula de hoy pues de lo que estamos platicando estamos platicando pues de desasosiego pues es algo subjetivo pero que en verdad las personas que lo padecen pues les causa mucha molestia no mucha pues debilidad mental física necesitamos fortalecernos pues es el plan no estar bien fortalecidos para que de esta manera pues las enfermedades digamos reboten no de lo contrario pues nos fragilizamos y pues se aprovechan verdad bacterias virus oportunistas bueno entonces el desasosiego nace algunas veces de nuestro núcleo interior de nuestro caos de nuestra confusión nos da una sensación de agitación de incertidumbre de impaciencia un temor así medio difuso zozobra angustia sudamos sufrimos de palpitaciones o a veces tenemos la presión arterial elevada es una reacción asociada a cierta inseguridad a un sentimiento a un sentimiento de frustración o fracaso en fin pero vamos a atenderlo con las plantas apropiadas las plantas que vamos a elegir para elaborar nuestras fórmulas anotamos entonces las plantas primero licorice acollo morado muicle cavacaba nogal de macadamia valeriana blanca nuevamente licorice acollo morado muicle cavacaba nogal de macadamia valeriana blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora los suprimentos ¿verdad? ¿cuáles vamos a ocupar? anotamos omega 3, 6 y 9 probiótico con vitamina B6 son probióticos son varios probióticos con vitamina B6 gaba con betacaroteno fosfatidil colina bien menciono otra vez omega 3, 6 y 9 probióticos con vitamina B6 gaba con betacaroteno fosfatidil colina repito fosfatidil colina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día el suplemento adicional que coadyuva para desarticular el padecimiento ¿no? para resolver el padecimiento pero también es para elevar el sistema inmune para fortalecer no solamente los nervios sistema inmune sistema respiratorio sistema cardiovascular o sea tónico tónico un elixir este lleva noni hawaiano noni hawaiano la clave es 1809 elixir noni hawaiano este noni pues es precisamente lo dice la palabra ¿no? la importación de hawai es de muy buena calidad y por lo tanto pues tonifica bastante bien el noni vamos a tomar un vasito dosificador al levantarnos y otro antes de acostarnos vasito dosificador al levantarnos y luego antes de acostarnos otro más diariamente bueno ya tenemos toda nuestra fórmula vamos a ahora pues a dar atención a las personas que no nos hablan vía telefónica así es de que pues iniciamos esto buenos días ¿con quién hablo? buenos días maestro con Guadalupe Bolaños Martínez bueno perfecto a tus horas ¿en qué te ayudo? este no sé si le doy mis datos si este peso 77 kilos si mido 1.49 si este tengo a un paso de ser diabética me dice el doctor ¿y tu edad? mi edad son 42 años 42 entonces una prediabetes te han diagnosticado si ya me sacaron estudios y me dije que pues estoy muy poco al paso de ser diabética bueno vamos a resolverlo me salió en 136 la azúcar si y tengo sobrepeso sobrepeso si algo ¿qué más? tengo presión alta a veces no siempre si ¿qué más? por el pelo por manojos caída del cabello si soy muy nerviosa si no confío el sueño solamente que me dieron unas 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 gotas y unas pastillas para dormir pero me arde mucho el estómago cuando me las tomo si y tengo cefalea dice el doctor porque me duele la cabeza a veces un día y una noche completa si y tengo mucho paño negro en la cara ¿qué más? y acné también acné sí ¿qué otra cosa? este pues yo creo que es lo único ahorita doctor ya de los demás salió bien en los estudios saliste bien de nada más bueno entonces vamos a trabajar en esto sí pues trabajamos en esto entonces sí muchas gracias para pasar adelante sí gracias bueno entonces vamos a hacer la fórmula vamos a empezar utilizamos catarinilla espina de burro trompetilla roja hojas de durazno rojo también alucema y utilizamos también chivopes ahora sí tenemos todo catarinilla espina de burro trompetilla hojas de durazno rojo alucema chivopes mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pero vamos a tomarlo como agua de uso bueno ahora suplementos ¿no? utilizamos aceites de linaza naranja y omega 3 vienen todas en una cápsula aceites de linaza naranja y omega 3 sería la primera levadura de cerveza valeriana amarilla espino albar menciono todo la primera cápsula es de tres ingredientes aceites de linaza naranja omega 3 luego la siguiente es levadura de cerveza valeriana amarilla espino albar una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor estoy Antonio si Antonio adelante te escucho que te ayudo gracias por atenderme y mire le quería comentar de mis padecimientos para que me dé una fórmula con gusto con gusto dime que te sucede yo padezco ahorita de mi vista si ya veo puntos negros y a veces se me borra un poco la vista si especialmente en las mañanas no sé que se deberá si que más también mis articulaciones mis hombros mi rodilla lo principal porque pues es con lo que puedo caminar y moverme si claro ya me duelen bastante para caminar me imagino que ya el cartílago ya está un poco probablemente vamos a ver si ese también mi mi dentadura me sangra mucho si que más y si este y algo para mi hígado y para mi riñón que es lo que tienen pues no sé a veces ya ya orino un poco un poco muy oscuro oscuro si ajá no sé si sea por el hígado por el riñón puede ser orino oscuro pues si se compromete más bien el hígado que más este y también este como tengo un trabajo pesado de construcción si acabo muy muy cansado antes no acababa así ahora me canso en las tardes ya demasiado ya no me quedan fuerzas para nada bueno mi masa muscular este ha estado perdiendo hago ejercicio a veces en las tardes y en vez de que me crezca el músculo ya lo estoy perdiendo no sé a que se deba también hay que ver entonces que edad tienes tengo 59 cuánto pesas 83 libras a kilos libras o kilos kilos 83 kilos ah bueno está bien y luego este tu estatura es a 1 69 1 79 bueno que más tienes es todo si por favor doctor con gusto con gusto alguna vez tu sabiduría por favor ah claro me voy a esmerar vas a ver te voy a dar una excelente fórmula trato de hacerlo siempre te creas bueno entonces vamos a escoger primero nuestras plantas y vamos a sacar la fórmula muy inspirada bueno entonces anotamos lo siguiente alfalfa bastada raíz líquen islándico mangle rojo jarilla amarilla hoja de aguacate criollo galusa es lo que necesitamos aquí ahora si menciono de nuevo alfalfa bastada raíz líquen islándico mangle rojo jarilla amarilla hoja de aguacate criollo galusa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos anotamos utilizamos propóleo alga espirulina también ácido glutámico con glutamato también y vamos a utilizar aceite de salmón fue así entonces propóleo espirulina ácido glutámico con glutamato aceite de salmón una de cada una una de cada una se va a tomar antes de cada alimento una de cada una bueno pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía robert martínez robert martínez muchas gracias muchas gracias por tu participación gracias profesor bueno nos despedimos con una frase de cicerón en una mente desordenada como en un cuerpo desordenado el sonido de la salud es imposible hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación cerrón de tu salud Gracias por ver el video.